Y ahora tenemos un video amigos, vamos por el millón de vistas, como los videos de cuchillos Hola a todas y a todas mis amigos, sean bienvenidos y bienvenidos a un nuevo random game del canal En esta ocasión vamos a jugar Trollface Quest TrollTube para navegador Y bueno, como saben los juegos de Trollface Quest van cada vez de mal en peor Por lo que vamos a ver que tal está Pepepepepepe, ya saben, ¿no? Entonces aquí tenemos, y ahora está en español amigos, que emoción Si, está en español finalmente Pero bueno, tenemos Trollface Quest TrollTube, a ver si hay una pantalla, etc Obtene un juego para ellos, o Android gratis, etc, ya, ya, ya A ver, tenemos la historia, un hacker, luego descubre la magia de los youtubers Es tragado, y luego lo violaron, perfecto Y bueno amigos amigos, aquí tenemos, ah, espera, se les... Ah, what? ¿Qué tenemos que hacer aquí? Ah, es el Scary Maze Game, amigos, amigos Prepárense para el Screamer, ¿y qué tengo que hacer aquí? Ah, Scary Maze Game, amigos, amigos Ok, nivel fallido, tío Pero bueno, a ver, a ver, entonces tal parece que no tengo que llegar hasta allá Porque como saben, o como no sabrán, digo, a lo mejor a usted ya no les tocó esto Pero a mí sí, amigos, el Scary Maze Game Era la sensación, al menos hace unos 10 años Coño, hace 10 años, era 2007 A ver, ¿dónde tengo que darle? Vaya, parece que aumentaron la dificultad O al menos eso quiero creer, a ver, amigos Ah, ya, imita situaciones de youtubers, ¿no? Pues como saben, ¿no? EsrofescuestrolTube, etcétera A ver, pues, mierda, ahora sí Mira, tengo que reconocerlo Ahora, como comenté un poco el reto No tendré que mover el computador La cabeza Ah, ok Ah, muy bien, a ver, amigos Siguieron ese video Cuando un hombre golpeó el monitor Ok, entonces, a ver, hay que golpear el monitor Vamos a hacer el siguiente nivel, a ver, amigos Ahora estamos en, en armonía con la naturaleza Se como una mierda Me como una mierda Se como otra mierda Me como otra mierda Y esta última va para él Y, ok, nivel fallido Ah, ok, entonces tiene que ser una y una Y obviamente yo siempre saldré perdiendo, ¿no? Y por lo tanto, a ver Y si me la como, ¿qué pasa? Hmm, leel Ok Ah, ok, ahora Ah, ok Los, estos experimentos, ¿no? Mete la mierda en la licuadora, ¿no? Igual, ¿qué es esto? Eh, ah, ok Metemos otro celular Ah, ok, mueve el celular GT, etcétera Y a ver, vamos a licuarlos, ¿no? Explotó todo Eh, ¿es en serio? ¿Really? Pero bueno Espero que ahora sean más niveles A ver, ahora el inodoro, ¿no? Me tragó el inodoro Ahora estamos el que se ríe Y el que está cagando, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa si le jalo? Ah, ok Siempre me acaba succionando el inodoro Por lo que, a lo mejor Tiene que clicar a otro lugar a veces, amigos A ver Entonces Estamos cagando Como lo visto, no tengo que jalar la tapa del baño, ¿no? Ah, eh, ¿what? ¿Esto qué es? Se comió un jabón ¿O qué coño era eso? Ah, ok Ahora estamos propulsados Lee, ¿qué es esta mierda? Vale Enlaya en cadavias, amigos Nivel número 5 Ah, la Ray Kimball, ¿no? Shane, Shane Levins Ahora vamos a demoler el edificio ¿Y ahora qué pasa? Jueves Plantas contra Zombies 2 Pablo Cuchís 2017 Entonces a lo mejor tengo que darle la cadena O lo por el estilo A ver Chilabee ¿What? No le tengo que clicar ahora El edificio Diablos Aumentó el reto, ya sabíamos Con respecto al troll face Que fue ese anterior Porque si el anterior Estuvo muy fácil A decir verdad Por lo que era Ah, espera A la estrella Un meteorito Ok Eso te pasa Porque estás jugando Muerga Pero bueno, ya El basurero Un gato en el basurero Bang Ok Eso no puede pasar Se está riendo Risa muy fea Y Un gato sale por acá ¿No? Eh Espera ¿Por qué le puedo mover la cabeza? ¿Qué? Está riendo No sale el gato No sale el gato de mierda ¿Y qué pasa si le guardo la cabeza? Ahora ¿Qué tendría que hacer ahora? ¡Tarda! Ah Ah, Dios mío Ahora agarra al Grumpy Cat Muy bien Siguiente nivel Número 7 Ok Ahora está haciendo lo que yo estoy haciendo Amigos Para quien quiera saber Esto es un destornillador Sigue haciendo lo que yo estoy haciendo Ahora se está riendo Eh 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 What ¿Qué es esta mierda? ¿Y ahora qué? Eh What Ok A ver Amigos Descubieron nuestro secreto ¡Ahora! Descubieron nuestro secreto En realidad somos nosotros Somos subordinados A ver Amigos Por el partner Ahora estamos cortando Y Ahora ¿Qué hay que hacer? Ahora me estoy riendo Perfecto Ahora todo se va a la mezcla Excelente Y el chef Se burla de nosotros Entonces pues Me río A ver ¿Será en el lavadero? Mmm Esa risa no me gusta A ver Ok Parece que Puedo activar esto Hasta que lo pique por completo ¿No? Entonces a lo mejor Tengo que mover el cuchillo O algo así Me río O a ver A lo mejor Tengo que hacer algo rápido ¿No? Eh Un moco Ok Ah ok Algún día Habías amigos Videos de cocina En el canal Podría ser ¿No? ¿Y qué pasa si me saco el moco? Ah What? Ah Ok Un moco En la ensalada Y ahora sí le gusta Excelente Habías amigos Ahora nivel número 9 A slow mo Cámara Cámara lenta ¿No? Eh Ok Ah Eh El computador Todo feo Ahora aquí estamos ¿Y por qué todo el mundo se ríe aquí? Y ahora tenemos un video Mis amigos Uh Vamos por el millón de vistas Como los videos de cuchillos Que no tienen ¿Por qué tiene tanta popularidad? Ahora nivel 10 Se cayó la basura Ah El ice bucket challenge Ah ok Ok No tengo que hacer eso Si vamos a hacer la Demo que challenge Apoyen a la A la Alts Vamos a hacer la Demo que challenge No Nunca lo hice A mis amigos Y nunca lo haré Bueno Lo hice en mi baño Pero no lo grabé Ah A ver Vamos a hacer la Demo que challenge Si muy bien Y ahora qué Coño Ahora qué tengo que hacer aquí Algo dice que tengo que agarrar La basura ¿No? Ah Y bueno Ahora su discurso El muérgano El youtuber El youtuber El youtubero Y aquí tenemos Un bote de basura De reciclaje ¿No? Sábado Undertale Pablo Cuchis 2017 Ah Dios mío Qué tengo que hacer entonces Tendré que clicar Al otro lado Para que la What No sé ¿O no tendré que tirar El bote Para otro lado Coño Qué tengo que clicar Porque es una micro Mierda Lo que tengo que clicar ahí A ver Estoy haciendo una Esboca challenge Pero qué tengo que hacer Con la esboca challenge Ah What Y por qué lo estoy moviendo Ah ok Ahora Oh ya Ya entendí Amigos Ok ya El sexto challenge Muy bien Amigos Fuego completado Bueno Ahora son solo 10 niveles Lamentablemente Amigos Lo han recortado bastante Pero bueno Esto es todo Trollface Quest TrollTube Sinceramente Mejoro Con respecto a Trollface Quest Sports Porque si El anterior fue una mierda Una reverenda mierda Pero bueno Ya seguimos Luego está Trollface Quest 13 Y pues Y otros más No Ah Si según yo Hay otros Trollface Quest Pero bueno Ya veré Cuál será el próximo Que juega A lo mejor el 13 O me busco otro Todavía Pero bueno Ya si el video Les gustó Ya saben que hacer Amigos Suscríbanse A ver Nos comenten Como Qué opinan De este juego Les gustaría que subiera Otro juego Trollface Quest Y bueno Amigos Y más por el momento Me despido Nos vemos pronto Adiós Si el video te gustó No olvides suscribirte Deja tu pulgar directo Comparte el video En todas tus redes sociales Deja un bonito me gusta En ese bonito botón En Facebook Sígueme en Twitter Arroba Pablo Cuchis Y entra a mi sitio web PabloCuchis.org Es yo nuevamente Pablo Cuchis Y nos vemos en el próximo video Chao Chau ¡Suscríbete al canal!